Música 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 Lleves un tiempo, yeh, a quien yo imaginé Te logras imaginar que fue tu error Que con él dice lo que siempre oye, no me mereces, yo lo sé Yo te pulpo y jamás te lloraré Y por el que te está, en que lo nuestro terminó Y yo me doy Si allá afuera hay algo mejor Esa mañana Lleves un viento le A quien yo imaginé Si allá afuera hay algo mejor Esa mañana Yo me descontriéndote A quien yo lo imaginé Yo me diste lo que siempre oye Pues le gravedad ¡Bravo! 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 ¡Bravo!